e intrusos. El modelo y candidato alcalde de La Pintana, Patricio Laguno, sufrió el robo de un notebook y otras especies desde uno de sus comandos. Al interior del recinto del candidato Udi se encontraban alrededor de las 19 horas de ayer unas trabajadoras, las cuales quedaron algo asustadas por el grueso calibre de las pistolas con la que los delincuentes las intimidaron. Ellas están bien, era lo más importante. Quedaron un poco impactadas por algunas horas, pero se recuperan. Al parecer Camilo Huerta está aprovechando las nuevas oportunidades que le da la vida. La vuelta a Jingo y la animación de Sinvergüenza lo tienen lleno de trabajo que, de todas formas, no ha sido nada de fácil. Tiene que trabajar con Janela Marengo, su ex Polola, y Connie Mengote y su actual pareja. De esta forma Huerta comienza una nueva etapa y qué mejor que estar en la buena con su ex y así dejar atrás los episodios policiales que tuvo que lidiar. Nicole Lulilov Moreno parece que no quiere estar sola. Independiente de los problemas que llevaron a un final no muy feliz a su relación con el empresario cocinero Gonzalo Irarrazabal, la blonda Moreno le estaría dando una segunda oportunidad para volver a profesar su amor a los cuatro vientos. No, no es por eso, no sé ni yo si me pregunta en qué estoy con él, no sé. Buena onda a mí, no sé, ni si era amigo, buena onda. Se la juega, se la juega, pero no quiero, quiero cerrar el ciclo de él, no quiero hablar más de él. No me ha dicho nada, solamente me dijo, dele a mis amigos que me esperen afuera. Nada más que va. Bien, ay, perdón. ¿Ven a ver a Luli? Sí, perdón, perdón, perdón. Oye, ¿volvieron? Debe a ver a Luli. Vienen quizá a ver su debut acá. ¿Volvieron, Gonzalo? Breves de intrusos.